Otro tema, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, inicia una gira Europa en Bruselas, está allí en suelo europeo, se va a reunir con presidentes del Consejo Europeo y de la Comisión Europea, Germán Bon Rompuy y José Manuel Durao Barroso. Es una cumbre que va a analizar el acuerdo de asociación entre el bloque europeo y países del Mercosur. También este tema está presente. Los líderes harán un balance de las negociaciones retomadas en 2010 y que no han tenido gran avance desde entonces. También conversarán sobre cooperación, inversiones, tecnología y educación, además de la creación de un consorcio euro-brasileño que unirá las regiones con un cable submarino para conexión telefónica y de Internet.